Hoy vamos a enseñarles cómo poner el vendaje de la marca Green Hill. Vamos a abrir el producto y sacar el vendaje. Abrimos del todo. Es largo porque requiere muchas vueltas. Hay dos opciones. Puede empezar metiendo el pulgar y dando vuelta por la muñeca. Es importante mantener la tensión. Yo uso mi propio abdomen para presionar mientras le doy una vuelta. Otra cosa importante es tratar de mantener de la manera posible el vendaje estirado para evitar arrugas. Una vez que hayas pasado varias veces por la muñeca, pasamos por la mano. Nuevamente estirando el vendaje. Y cubriendo la palma y la parte de atrás, el dorso de la mano. Eso lo hacemos varias vueltas. Por último, ponemos alrededor del pulgar y por el meñique, dándole vueltas de nuevo. Interlazando cada dedo para proteger las articulaciones y los nudillos. Terminamos con varias vueltas de la mano. Sí, apretando. Muñeca. Subo y cruzando. Mano. Muñeca. Mano. Muñeca. Terminando en la manera posible nuevamente en la muñeca. Y ahí tenemos un vendaje básico para proteger la mano, la muñeca y los nudillos. Y aquí tenemos un vendaje básico. 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 Gracias.